Cómo ganar fácilmente con 3 estrellas el desafío mágico y el desafío mágico épico, que es lo mismo pero bastante más difícil, que han metido gratis para todos con la nueva actualización de Ayuntamiento Nivel 15. Muy buenas gente, bienvenidos. Nuevo vídeo de Clash of Clans, ya tenemos la actualización de Ayuntamiento Nivel 15, pero tranquilos porque aunque no podáis subir Ayuntamiento Nivel 15 tenéis los desafíos y un montonazo de ofertas en la tienda. Y hablando de la tienda, en la esquina superior derecha hay una letrita C que si pulsas sobre ella y tecleas el código ALVAR845 que sepas que estás apoyando mucho este canal y el contenido de Clash of Clans que vamos a empezar a hacer aquí. Sí, has oído bien, voy a empezar a hacer mucho más contenido de Clash of Clans en este canal rojito. Pero vamos a hablar de la actualización que seguro que es lo que más os interesa. En primer lugar, cuando subes de Ayuntamiento Nivel 14 a Nivel 15, simplemente por subir el Ayuntamiento te van a regalar un paisaje mágico. Está guapo, o sea, es la aldea de siempre con el mar congelado porque se acerca el invierno y con cristales que son de donde proviene el elixir rosa. Esto es gratis, pero en la tienda por 7 dólares tendrás un paisaje mágico épico. ¿Y cuál es la diferencia? Pues es lo mismo que el paisaje mágico, pero versión épica. Tiene algunos fragmentos de la aldea que están como levitando con forma triangular y que mola muchísimo el efecto visual que han creado y luego muchísimos más cristales rosas que es lo que digo, que de aquí es de donde proviene el elixir. ¿Vale? Hay muchos más detalles y, como digo, estos aspectos triangulares que hay que yo, sinceramente, tanto triángulo en este nivel de Ayuntamiento me hace sentir que esto es un poco Illuminati. Tendréis también por 10 dólares cada una 4 skins mágicas para cada uno de los héroes para que puedan ir conjuntados. Así, tenéis el rey mágico, que quizá sea la más básica a mi modo de ver, la reina arquera que, de verdad, está guapísima y que ahora la vamos a ver en combate porque forma parte de los desafíos mágicos y el desafío mágico épico que os voy a hacer el tutorial ahora mismo, el centinela mágico que llega volando y este, este sí que es muy rollo Illuminati, ¿vale? Con el libro ahí, con el triángulo y es como, por favor, no me conviertas en tu secta. Y, por supuesto, la luchadora mágica, la luchadora real que pasa a tener una lanza plateada y, bueno, pues el pajarito que le va a acompañar. Como decía, tanto las skins como el paisaje mágico épico estarán disponibles en la tienda junto con un montonazo de ofertas, tanto si subís el nivel de Ayuntamiento a nivel 15 como si no porque esta es una gran actualización y hay que celebrarlo. Si no sabes todas las cosas que va a meter el Ayuntamiento 15, te recomiendo que veas todos los sneak peeks que hemos subido en el canal porque ahí hemos explicado paso a paso todas las novedades que tendrá el juego. Empecemos con los desafíos y vamos a comenzar con el desafío mágico que tiene una recompensa muy suculenta, tienes intentos infinitos, así que vamos allá. Esta es la base que tenemos que atacar en el desafío mágico, es una baldea de Ayuntamiento nivel 15 que parece muy difícil, pero si sigues mis pasos será muy sencillo. Lo primero, centinela modo tierra, no os equivoquéis con eso. Vamos a ocuparnos lo primero del monolito, que es una de las nuevas defensas que han incorporado con el Ayuntamiento nivel 15 y que ya vimos que hacía mucho daño. Para ello utilizaremos la excavadora, que es la nueva maquina de asedio y que nos va a servir aquí, pues paradójicamente, para acabar con la nueva defensa. Tenéis que tirarla en la esquina superior, ¿vale? Y que vaya golpeando primero al cañón, luego irá a por la torre de arqueras y su siguiente objetivo será el monolito. Además, cada vez que la excavadora sale de bajo tierra, estunea y aturde a la defensa en cuestión. Dentro, transporta el castillo del clan, donde hay un yeti y una titánide. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque ahora van a salir un montonazo de trampas de esqueletos, un montonazo de arqueras del castillo y un sabueso de lava. Entonces, fijaos que el aura de la titánide acaba con todas las unidades, todas las tropillas que han salido de ahí, solo queda ahora mismo una arquera con vida y acaba muriendo. Cuando reste únicamente el sabueso, esperamos a que mate a la titánide, y el sabueso, ya sabéis, que prácticamente no hace daño, así que lo podemos casi hasta ignorar. Lo dejamos por ahí y ya nos ocuparemos de él en el futuro. Dejan de disparar las ballestas, así que vamos a la parte de abajo. Nos ocuparemos de los triangulitos pequeños lo primero, y para ello tendremos que tirar un super rompemuros para habilitar el cañón, aquí donde está el árbol, perfecto, y luego tiraremos también otro super rompemuros al lado de la torre de magos. En el momento que tengamos abierto este compartimento pequeñito, una titánide y cuando el tesla, la torre de magos sobre todo, y la torre de arqueras estén distraídas, dos hechizos de murciélagos sobre la torre de arqueras. Dejamos esto así y nos vamos al otro lado. Tendremos que tirar una titánide que se ocupe del cañón y de la torre de arqueras, y un super rompemuros para abrir el triángulo grande, porque aquí vamos a introducir el rey bárbaro. Os recomiendo que tenéis un hechizo de esqueletos, más o menos por la zona del almacén de elixir oscuro, para que se distraiga esa catapulta. La catapulta puede matar a todos los murciélagos que están atacando en la zona de la derecha y que no tienen ninguna defensa ni ninguna posición. Atentos al rey bárbaro, porque en el momento en el que salga del veneno que le ha lanzado la torre de hechizos, tendréis que pulsar la habilidad para aseguraros de que acabe con la catapulta. No os preocupéis si la catapulta os mata a algunos murciélagos, porque tenéis muchos más. Nos vamos a la zona de las torres de inferno, y ahí lanzamos las titánides que nos quedan, tres, el centinela, la reina arquera, y rápidamente la habilidad del centinela. Os saltará seguramente la torre de hechizos para hacer todo invisible, pero como estáis inmunes no pasa absolutamente nada. Podéis tirar el hechizo de invisibilidad en el momento en el que el ayuntamiento de nivel 15 empieza a atacar a vuestros héroes. Y ahora sí, muy atentos porque en el momento en el que caiga ese ayuntamiento tenéis que llevaros con el hechizo de invocación a todas las tropas que tenéis ahí, sobre todo a la reina arquera y al centinela. ¿Por qué? Porque las vais a utilizar para acabar tanto con la torre de magos como con el mortero. Las lanzáis por aquí, y a partir de ahora podéis utilizar de nuevo el hechizo de invocación para llevaros a la reina arquera a otra zona donde os pueda hacer falta. Fijaos que ha quedado un tesla ahí por utilizar, así que directamente titánide, usáis un super rompemuros para que llegue rápido a donde está el tesla, y podéis acompañar de un hechizo de esqueletos para que acabe con el resto de edificios. Tenéis a los héroes, os recomiendo que la reina arquera y el centinela vayan directos a donde están las defensas y los edificios con más vida, como puede ser el castillo del clan y los almacenes, en este caso los almacenes elixir oscuro, pero esto si lo hacéis muchísimo más rápido, pues lógicamente no vais a ir nada apurados con el tiempo, os sobrará hechizo, os sobrará habilidades de héroes, y serán tres estrellas super fáciles. Vamos ahora con el desafío mágico épico, que quizás no tenga la mejor recompensa del mundo, pero yo creo que en nuestro corazoncito queremos superarlo con tres estrellas para que luego no se diga. Hace falta tener el tic en las tres estrellas. Esta es la aldea del desafío mágico épico, es igual que el desafío mágico, pero versión épica. ¿Qué es lo que cambia? Hay héroes defendiendo, hay algunas zonas de la aldea donde hay muchas más defensas, y tenemos notablemente menos ejército y menos tropas para atacar, pero si sigues mis pasos será fácil. Centinela, modo tierra, lo primero. Vamos a empezar por el mismo sitio que antes, así que tiraremos una titánide, en este caso para tanquearse un poquito la excavadora, y la excavadora en la piedra gorda. Lanzad las tropas exactamente en el mismo sitio donde las estoy tirando yo, y aquí podéis esperar a que esto llegue hasta el monolito porque va a ser igual. Mientras tanto, hay que venir abajo, no hay tiempo que perder. Necesitamos super rompemuros en frente de la torre de magos, y super rompemuros para abrir el triángulo grande, parecido a como hicimos en el ataque anterior. Como veis, la excavadora se estará dirigiendo ya hacia el monolito, y lo que tenemos que hacer es esperar a que salgan todas las arqueras del castillo del clan, y más importante, el sabueso de lava. En ese momento es cuando podemos proseguir con nuestro ataque. Fijaos que con el aura de la titánide van muriendo todas las tropas, y en el momento que el sabueso de lava ha salido, aquí tiramos una titánide, y cuando estén distraídas las tres defensas, los dos hechizos de murciélagos. Aquí tiraremos una titánide, la luchadora real, y el rey bárbaro directo a por el tesla para que entre a por la catapulta. Acordaos del hechizo de esqueletos para distraer la catapulta, no es imprescindible, pero ya os digo que se os hará mucho más fácil el ataque. Fijaos que el sabueso se ha ido a por la titánide que está arriba. Nos olvidamos del sabueso, no pasa absolutamente nada. Ahora lo que tenemos que mirar es que el rey bárbaro, cuando esté fuera del veneno que lanza la torre de hechizos, pues directamente le tiraremos la habilidad del rey bárbaro cuando nos empiece a atacar la reina arquera enemiga. En este caso se queda fuera de la muralla, así que nuestro rey lo tendrá un poquito complicado. Se sumará también la luchadora real, así que no os preocupéis porque la luchadora real que tenemos tiene el fénix, de manera, o la fénix, perdón, de manera que revivirá en el momento que caiga. Y atentos a las ballestas, cuando mueran todas las ballestas, en concreto esta de aquí, la que van a tumbar la última, ahí sí que ya estamos en disposición de seguir con nuestro ataque. Fijaos que la luchadora gasta la habilidad y luego después revive durante unos segundos. Siguiente paso, reina arquera en el caminito de edificios que la hemos generado. Va con el lagarto venenoso y el objetivo es que acabe con los héroes y con el ayuntamiento. Mucho trabajo para nuestra reina arquera. Lo primero que os encontraréis será el rey bárbaro, pero no os preocupéis porque tenéis un lagarto venenoso que empezará a envenenar al rey, así que no será ninguna amenaza. Preparad en este punto un hechizo de invisibilidad porque el ayuntamiento os va a empezar a pegar y no queréis que muera tanto vuestra mascota como vuestro héroe demasiado pronto. Cuando se empiece a pegar la luchadora y el ayuntamiento podéis tirar otro hechizo de invisibilidad o directamente la habilidad de la reina para tumbar el ayuntamiento. Preparad hechizo de invocación porque os tenéis que llevar a la reina arquera antes de que explote y nos vamos a las torres de inferno. La titánide, el centinela, la reina arquera desde el hechizo y la habilidad del centinela todo junto para acabar con todos los edificios que hay en esta zona. Que no os preocupe el radio de la torre de inferno porque en cuanto se metan dentro del propio hechizo de invisibilidad que ha tirado su propia defensa estaremos a salvo. Preparamos hechizo de invocación porque nos tenemos que llevar a la reina arquera y al centinela en el momento en el que acaben con todos los edificios que hay alrededor. Fijaos que acaban con ese campamento, nos los llevamos a todos y vamos a por este último compartimento de defensas. Miramos el resto de la aldea y vemos donde quedan cosas que romper. Lanzamos el maguito que nos falta y miramos que todas nuestras defensas se dirijan hacia los edificios restantes. En concreto, lo que más me preocupa es ese almacén delixir oscuro para el que hemos tirado un hechizo de esqueletos y hemos completado una vez que no quedaba ninguna defensa. Como veis, tres estrellas muy sencillas y muy fáciles. Podéis intentarlo infinitas veces que sacaréis los dos desafíos con tres estrellas si seguís este tutorial. Espero que os haya encantado el vídeo y que estéis disfrutando de esta gran actualización de ayuntamiento nivel 15 probando las nuevas cositas. No olvides dejar un like y comentarios si te ha sido de utilidad y si te gusta esta clase de edición de vídeo. Y por supuesto, dentro del juego, el código albrocho45 para apoyar el canal y apoyar el contenido con las nuevas ofertas que han metido. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.